En otro ámbito de la información, discrepancias entre analistas económicos ante la aprobación por parte de la Asamblea Nacional de la Ley de Reactivación Productiva. Hay críticas y apoyos a la ley aprobada por el Legislativo. Para Pablo Dávalos, la ley aprobada la noche de este jueves por la Asamblea contiene errores que provocarán a corto plazo una crisis económica. Esta ley va a conducir al país a una recesión muy profunda. Lamentablemente, el presidente no tuvo la posibilidad de escuchar otras voces alternativas y pensó que, aliándose con los empresarios, esto podría provocar una reactivación económica. Dice que, por ejemplo, en el tema de la remisión de deudas, esta decisión solo beneficia a las grandes empresas. La remisión tributaria implica una pérdida no menor de unos 1.500 millones de dólares y el debilitamiento de la capacidad del SDI para recuperar impuestos. Cosa que rechazan desde el Colegio de Economistas. Su vicepresidente dice todo lo contrario, que la ley podría dar dinamismo a la economía en todos sus ámbitos. Están beneficiando al sector productivo, entendiéndose el sector productivo en forma macro, que eso se entienda bien, en forma macro, es decir, al grande y al pequeño. Por su parte, Dávalos afirma que haberle puesto un candado a la posibilidad de que el gobierno pueda acceder a préstamos del Banco Central y del IES provocará una iliquidez fuerte. Esta ley le ata de pies y manos al Estado para conseguir financiamiento. Esta ley reduce la capacidad de liquidez de la economía, es decir, atenta directamente contra la dolarización. La dolarización está firme. Lo grave, lo peligroso era no poner el candado al Banco Central, porque era la rara abierta que el gobierno seguía dando créditos, que después de que querían pagar al Banco Central, con acciones de TAME, de Infarma y de todas las empresas quebradas que las quebró el gobierno anterior. Y que esto desembocará en menos empleo y una crisis económica que afectaría a la clase media y baja, asegura Dávalos. Esto también rechazan desde el Colegio de Economistas. Este momento el presidente acaba de golpear el consumo, la capacidad de consumo. Si se golpea el consumo, la economía no crece. Si no crece, no se generan empleos. Es extremadamente bueno para el país, porque al haber inversión y inversión extranjera, va a haber empleo. Y eso es lo que persigue. Recuerde que como política pública, el presidente Lenín Moreno ofreció más o menos 400 mil empleos anuales. Y obviamente esto no podía darse si no hay reactivación económica. En todo caso, la ley que fue aprobada por la Asamblea será enviada al Ejecutivo para su calificación, esperando un veto total, parcial o el ejecútese. Informo Javier Gallo.